Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la estrategia implementada por la Secretaría de Educación Te Queremos Estudiando en Casa, en coordinación con la Dirección Departamental de Intibucá. Mi nombre es Grisel Alvarado, soy directora y docente de la Escuela República de Honduras de la Comunidad de El Tabor, Municipio de San Francisco de Iopalaca, Departamento de Intibucá. Estaré con ustedes en la clase de Estudios Sociales de Quinto Grado. Espero se encuentren muy bien y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. En esta ocasión, compartiré información acerca de la economía local. Estemos muy atentos para ir aprendiendo. A continuación, les presento la expectativa que pretendo lograr en esta sesión de aprendizaje. Describir la economía local de sus comunidades, regiones y su importancia. Muy bien. Observemos las imágenes y tratemos de responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿A qué actividades se dedican tus padres? Número 2. Observemos las dos imágenes. ¿A qué actividades económicas se dedican los miembros de tu comunidad? Número 2. Como podemos observar, hay actividades agrícolas de comercio entre algunas de las que se desarrollan en cada una de nuestras comunidades locales. Estas imágenes y preguntas están relacionadas con el tema que estaremos desarrollando. Ahora bien, también les presento las siguientes imágenes. Observemoslas detenidamente. Excelente. Pregunta número 1. ¿Qué es la economía local? Pregunta número 2. ¿Cómo podemos fortalecer la economía de nuestra comunidad? Número 3. ¿Por qué será importante apoyar la economía local? Excelente. En el transcurso de la sesión de aprendizaje, ampliaremos las respuestas de cada una de estas preguntas. Bien, daremos inicio. Economía local. Iniciamos con una frase que dice, seamos solidarios y apoyemos la economía local. Podemos observar las imágenes y hacernos una idea a qué se refiere la economía local, que es a las actividades económicas que se realizan dentro de nuestra comunidad. Ampliaremos este concepto. ¿Qué es la economía local? La economía local hace referencia al esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad, comarca o región. En otras palabras, son los productos que se producen dentro de nuestra comunidad y que a la vez se comercializan. El término forma parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, es decir, en la preferencia para comprar los bienes y servicios producidos localmente. ¿Cómo va a crecer la economía de nuestra comunidad? Cuando nosotros apoyamos los productos que se producen dentro, por ejemplo, en la parte de la agricultura. Si en nuestra localidad se produce la papa, el tomate, la piña, entre algunos de los productos, ¿verdad? Como solo la verdura, las frutas o también la parte de los textiles. Por ejemplo, cuando la ropa que se produce localmente. Entonces nosotros vamos a apoyar la economía cuando compramos esos productos que son elaborados dentro de nuestra comunidad. Ahora bien, el desarrollo de sistemas de alimentación locales tiene beneficio no solo medioambientales, sino también sociales y económicos a través de la mejora en las relaciones sociales locales. Comprar y producir localmente implementa responsabilidad. Las personas que producen dentro de nuestra comunidad deben de ser personas responsables con el producto y la calidad que se está dando de este producto. Para que el producto pueda ser factible y se pueda vender dentro de la localidad. El desarrollo económico local se puede definir como un proceso de crecimiento y cambio estructural. Que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio. Conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o una región. Esto no es así tan rápido, sino que para mejorar la economía local es un proceso. Es por etapas, desde el momento en que se produce, se hace la propaganda del producto. Entonces todo esto conlleva un proceso que al final lo que esperamos es que el producto sea de calidad y que se pueda vender algo verdad dentro de la comunidad local. En el caso no solo local, sino que cuando se produce algo, tratar de exportarlo y dejar una buena referencia en las comunidades cercanas. Aquellos que apoyan el desarrollo de la economía basada en el consumo local de alimentos consideran que ya que el alimento es imprescindible para todos, para siempre y cada día. Un pequeño cambio en la forma de producir, elaborar y distribuir tendrá un efecto en la salud, el ecosistema y la preservación de la diversidad cultural. En la mayoría de las localidades, de acuerdo al clima, se produce, en el caso de Occidente, en el caso del departamento de Intibucá, se produce bastante la papa, las fresas, por lo que es una zona helada. Entonces hay zonas que son calientes, que se producen otro tipo de frutas y verduras. Entonces los alimentos son imprescindibles y en cada uno de los lugares se trata de producir. Y también cada cosa que se produce dentro de la comunidad, lo importante es poder venderlo dentro de la forma local para mejorar la economía, la forma de vida de los habitantes y asimismo la parte de la salud. Porque producir un buen producto, pues damos salud también a nuestros compradores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la economía local? Para mejorar la economía local, generar incentivos, conciencia dentro de los consumidores y comerciantes de los beneficios que significa el consumo local. Si nosotros hacemos conciencia a las personas de nuestra población, de que debemos de comprar y apoyar a las microempresas que son creadas dentro de nuestra comunidad. Otra también es el apoyo para la disminución de costos en el producto local. Cuando algo se produce dentro de la comunidad y se compra dentro de la comunidad, es un producto que está más cómodo cuando lo compramos. Porque cuando ya traemos productos de otro lugar, ya traen lo que es un impuesto, que ya se cobra otro dinero extra por traerlo de afuera. Entonces, es importante consumir lo que tenemos localmente y no sale a un bajo costo. También mejorar los canales de comercialización de los productos locales, la forma en cómo se va a transportar o cómo se le hace propaganda a estos productos. También otras acciones posibles que podemos realizar para mejorar es desarrollar campañas educativas a comerciantes y consumidores. Para que conozcan los beneficios del consumo local, es importante hacer conciencia siempre. Apoyar las instancias de ventas de productos locales. Apoyar la generación cooperativa de productores para bajar costos de producción. Relanzamiento de sello local que identifica a los productores y comerciantes locales. Es importante que cada producto tenga su etiqueta o su sello de identificación. Generación de normativas comunales para el apoyo de productores y comercio local. En el caso de las municipalidades u organizaciones, tener dentro de sus reglas normativas que también haya la forma de poder colaborar, ¿verdad? Dentro de cada uno de estos productos al productor, o sea, hacerles propaganda de que se apoye lo que es el consumo local. Importancia de la economía local. Permite la mejor utilización de los activos territoriales existentes. Algunos de los cuales suelen estar a veces subutilizados. Mejorar los vínculos entre los factores de producción, ampliando los esfuerzos para fomentar los emprendimientos y otras fuentes de crecimiento potencial en el territorio o ciudad. Información de interés. En el caso de la economía de Honduras, tendrá una contracción en el 2020 que oscilará entre el 7 y 8% de su producto interno bruto. Por la pandemia del COVID-19, le informó el presidente del Banco Central del país centroamericano, Wilfredo Cerrato. Que fue una de las noticias que se dieron. Que recordemos que de acuerdo a cómo se mejore la economía local, pues así será el porcentaje del producto interno bruto. Su principal sector económico aquí en Honduras es la agricultura, seguido de la minería y la maquina, que son las principales actividades económicas que se realizan en nuestro país. La economía local de nuestro país. Lo vamos a definir por las diferentes regiones. Región occidental. La economía local se basa principalmente en la agricultura. Entre sus principales productos están el maíz, café, tabaco, además de la ganadería. Y ahí podemos observar los países que están dentro de la región occidental, que son los que están de color verde. La región noroccidental. La economía local se basa en el cultivo de naranjas, caña de azúcar, bananos, hortalizas, así como la crianza de ganado vacuno y sus derivados. Además es el principal centro industrial del país, que son los departamentos que están de color amarillo. La región nororiental. Su economía local se basa en los cultivos como la palma africana, los cítricos. También tenemos cocos, bananos, piña, yuca, además de la ganadería, la pesca, la explotación de maderas y el turismo. También tenemos la región centro occidental. Su economía local se basa en productos agrícolas como la papa, el café, las fresas, duraznos, y en el caso de Comayagua, se encuentra la segunda planta de fabricación de cemento más grande. Tenemos la región centro oriental. Su economía local se basa en servicios turísticos, textiles, maquilas, agropecuarias, agrícolas y la maderera. También tenemos lo que está en la región sur. Su economía local se basa en la agroindustria, cultivo y procesamiento del camarón y algodón. La carne de ganado vacuno en la agricultura produce la sandía, el melón y la caña de azúcar. Muy bien, es así como hemos llegado a las conclusiones acerca de nuestro tema economía local. La economía local es un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial del desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o una región. Recordemos que la economía es un proceso y la utilización de los productos que hay dentro de la comunidad y que se pueden vender, ¿verdad? Y podemos ir mejorando la economía. La economía local permite la mejor utilización de los activos territoriales existentes. Debemos de apoyar la economía local consumiendo y comprando lo que se produce dentro de nuestras comunidades. Muy bien, vamos a realizar una tarea en casa. Vamos a buscar nuestro cuaderno para poderla anotar y resolverla en nuestro cuaderno. Pregunta número uno. Escriba el concepto de economía local. Dos. Recorte y pegue en su cuaderno imágenes de las actividades económicas que se realizan dentro de nuestra comunidad. Muy bien, estas dos preguntitas las vamos a resolver como una tarea en casa. Y es así como hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje de la economía local. Te queremos estudiando en casa. Y recuerda siempre practicar las medidas de higiene y limpieza para el cuidado de la salud. Recuerda siempre el uso permanente de mascarilla, el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial y ante todo el distanciamiento social. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!